Cantando, cantando, vamos sonando en Cuba, sonando en Cuba Cantando, cantando, vamos sonando en Cuba, sonando en Cuba He vivido como cualquiera, a mi medida y a mi manera He recorrido muchos caminos buscando el fondo de mi destino Como cualquiera, tengo defectos A nadie le hago pagar por eso, pero que nadie quiera cobrarme errores Que a nadie, que no conozco, a nadie perfecto He sido tocar un sueño con las manos Uno crece, se ve rodeado de música y ve a esos grandes artistas Con esa trayectoria que han marcado pauta en la música popular cubana Y que son reconocidas a nivel internacional Y tener el privilegio de estar ahí rodeado de ellos Acompañado de ellos, sentir ese calor, la adrenalina, todo Oye, ¿de quién me estás hablando? Si yo, mira No me parezco a nadie, díselo ¿Por qué razón te tengo que admitir que te parezcas a mí si no soy como nadie? ¿Por qué razón quieres aparentar, que eres original y no engañas a nadie? Si en tu interior no llevas la creación y te falta inspiración Para enfrentar el reto, será mejor que olvides de una vez Que soy lo que tú quieres ser y te exijo un respeto Y mira que es lo que te atraigo Ahora lo te amo La gente más limpia Vamos, vamos Que es el favor Que es lo que te atraigo Agua 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 Vamos, mi gente Agua 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 Dime qué hago pregonero, dame tú la explicación ¿Dónde está el maíz? ¿Qué ando buscando yo? Dime qué hago pregonero, dame tú la explicación ¿Dónde está el maíz? ¿Qué ando buscando yo? ¡Venga! ¡Venga! Si mira lo que te traigo Si agua no cae, maí no me sé Tú quieres romper de mí, maí, muchacha Eso a mí no me parece Si agua no cae, maí no me sé Ay, no me digan nada Es una suma de lo que carece Si agua no cae, maí no me sé Por eso, ven, 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 pollito, ven Y prueba de mi maíz Oye, maí no me sé Corre la agua, atrapa la gente entera Para que crezca la paz Marí, 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 marí Necesita agua Toma la maíz Pono la maíz Para que tú puedas crecer Para que tú puedas crecer Ay, marí, marí Anda Necesita agua Toma la maíz No te amo, no te amo Tiro a ti Como dice el maíz ¡Ana! 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 ¡Agua, lo que quiero es agua! ¡Prepárate, oveando por la mano arriba! ¡Agua pa' mí, agua pa' mí, todo lo que quiero es agua, agua pa' mí. Yo vengo a cantarle al mundo, y canto en los mapas juntos. ¡Agua pa' mí, agua pa' mí, todo lo que quiero es agua, pa' mí. ¡Agua, lo que quiero es agua, pa' mí, todo lo que quiero es agua, agua pa' mí. ¡Agua, lo que quiero es agua, para el alma divertir! ¡Agua pa' mí, agua pa' mí, todo lo que quiero es agua, agua pa' mí. ¡Venga, los bomberos, que están abrigo con el tremendo fuego! ¡Oye, candela! ¡Báralo! ¡Agua, lo que quiero es agua! ¡Ay! ¡Y volviendo, yo lo que quiero es agua! ¡Me lo llevo, muchachos! ¡Papá mí! ¡Felicitaciones a la Región Central! Así que, así que patipolviando, ¿no? Patipolviando Eso Muy bien Bueno, a ver Oiga, a mí me encantó Me encantó, me encantó Se lo gozaron Hicieron parar al Mayo Que es uno de los jueces más exigentes de nosotros tres El Mayo se lo gozó porque además había un coro de él ahí Agua, lo que quieres, agua Exactamente ¿Verdad? Me encantó, chicos Me encantó, de verdad Las respuestas del público no es en vano Sí o sí Calentando motores De verdad que sí los felicito Porque hicieron un gala de un gran show Entre cuatro cantantes Me parece que esa combinación de cuatro cantantes la podrían continuar Porque hacen buena combinación los cuatro cantantes También me sentí feliz y orgulloso de que usaron uno de mis coros de Los Bambán Colaboré, ahí colaboré con Los Bambán El coro de la agüita, ese es un coro de los más importantes de Los Bambán Así que los felicito, tremendo trabajo Felicito a todos Muchos espelotes ¿Quién habla el sofocador? Sí, por eso Muchos espelotes en clase En clase espelotes tenía esa gente ahí Pero estuvieron muy bien Estuvieron a tono con la sonoridad de Bamboleo que es así Explosiva Y tuvieron bastante explosivos ahí arriba de escena Tanta allá Además combinado, combinado el vestuario La coreografía Todo, todo, todo ¿Quién estaba aplaudado? Válidos los aplausos y luego de los comentarios Acerca de sus actuaciones Es momento de que hayla Y hoy no estás derramando lágrimas Te veo más risoña que nunca Las tengo en la puntita aquí de Los Bambán Porque uno de ellos tiene que pasar Están congelados A la zona caliente Imagínense ustedes Bueno, primero que nada También le doy las gracias a Lázaro Porque le puso todo el amor del mundo A este proyecto, de verdad Y le agradezco infinitamente Por toda su dedicación Tuvimos una semana intensa Pero valió la pena A lo mejor sale algún futuro cantante de Bamboleo Aquí entre ellos Pero para ti volviando, ¿qué? Para ti volviando, ¿verdad? Zona caliente Zona caliente Bueno Hemos hecho un trabajo bastante duro Durante la semana Como ya lo dije Pero con dolor en mi alma Mucho dolor en mi alma Yo he trabajado mucho Mucho con este Este concursante Muchísimo Lo sabe de verdad Que he trabajado mucho Y todavía le sigo poniendo El alma y el corazón Y sé que va a salir de ahí Otra vez Y voy a mandar a Zona Caliente A Jenny Te quiero con el alma, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!